Es una preocupación de ayer a hoy. Ruta que estamos hablando de paz y queremos una paz, verdaderamente paz. Pero a como quedó en estas nuevas elecciones, el orden nacional y local, departamental, ¿con quién vamos a hacer la paz? Si elegimos o eligieron a los conservadores que han sido sanguinarios históricamente del mundo, los liberales, el partido de la U, cambio radical eligiendo concejales del PIN, que sabemos que son gente que no van a construir ni siquiera a aportar con la paz. Yo, escuchándoles todas, he tenido una gran preocupación. ¿Cómo irán a trabajar los alcaldes conservadores, natalmente conservadores, los gobernadores de la U y de cambio radical y del partido conservador, este proceso de paz? ¿Cómo vamos nosotros a formular una fórmula para llevarla directamente a los departamentos, a los gobernadores y a los alcaldes? Pero lo más lamentable es, los concejales corregimentales del partido de la U y del PIN, ¿cómo van a ayudar ellos a construir la paz? Yo quiero que hoy aquí en esta mesa quede asentado por qué el pueblo azotado por la guerra y el conflicto y por los partidos tradicionales como el conservador, que no se me borra bien la mente, que es el actor paramilitar, sanguinario y derrotador y desplazador, ¿cómo es que con ellos se va a construir? ¿Quién va a levantar la voz de un conservador que haya sido involucrado en el mar de sangre de Colombia? Bueno, gracias. Un minuto a mi cuenta, estuvo bien. El número nueve. Nueve, nueve. Se prepara en diez. Buenas tardes, amigos, compañeros y compañeras. Vengo del sur de Bolívar. Soy Alfredo Gómez. La petición mía es que lo que habló un muchacho, un señor allá representante, o que estaba representando en el departamento de Chocó, y quiero que en esta asamblea, eso que dijo este señor ayer, la memoria, una poesía, ahora que esa poesía fuera grabada y repartida en todo lo que pertenecemos a la asamblea. Eso es lo que dijo este señor ayer. No sé el nombre de él, representó este Juan. Bueno, y quiero que el señor, y aquí les pido a ustedes que eso que dijo este señor, la poesía, que esa poesía sea grabada en memoria, o repartida, no sé, a todos los que pertenecen, asistimos a la asamblea. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Un minuto. El 10. La compañera, 10. Buenos días, mi nombre es Alvaro Zalari. Yo vengo de una región muy bonita, muy próspera, que es Aguachica Cesar. Son los que van para la compra y por internet. Aguachica viene asolada desde hace mucho tiempo por la violencia. Ya nosotros teníamos jefes paramilitares, el señor Martín, que fue el señor Prada, igual, por los 40. Y vivimos la violencia pura. Hace 20 años yo tengo una consulta popular donde rechazamos la violencia y por eso nos consideramos que son un territorio de paz. Pero vemos hoy que seguimos todavía en esa lucha. Cuando no es coherente que el gobierno, y por eso yo personalmente voté por el presidente actual la reelección porque habla de paz y que todos tenemos la paz. Pero no es coherente cuando vemos que Aguachica y Amada y el Magdalena Medio que hacemos parte nosotros somos importantes. pero para qué somos importantes para que vengan las multinacionales a acabar con nuestros recursos. Nos van a construir cinco puertos multimodales en Gamarra. Ya empezaron que nos van a afectar las ciénagas que tiene el río Magdalena que no es solamente de Gamarra y de nosotros sino de todos ustedes y de todos los que somos que somos parte de Colombia. aparte de eso nos van a traer el carbón ya nos están trayendo el carbón de aquí es lo que dice el compañero del Catatumbo están llegando 40 mulas diarias y se espera 400 mulas. Esas mulas llegan solamente con una carpita por encima nos atraviesa todo Aguachica y todo Caña pero que yo soy de Aguachica y Gamara nos está atravesando si ya nos está prestando el medio ambiente. Al igual nos están desplazando las comunidades porque por ejemplo en Gamara hay un puerto que se llama Acapulco eso ya lo controla multinacional ya nosotros no podemos ir sino hasta la mitad del camino porque ya eso es propiedad privada cuando era propiedad nuestra de los campesinos que pescaban a ellos llegaron y los reubicaron en la zona umbana donde son personas que no están acostumbradas a vivir en zona umbana lo mismo va a pasar con otros tres puertos que hay en Gamara que es Puerto Viejo y bueno se me escapa el otro entonces decimos como el gobierno porque el vicepresidente fue allá y nos dijo que era la maravilla del mundo que era la maravilla del mundo porque venía empleo y es mentira porque la ruta del sol nos está atravesando por Aguachica y lo que nos ha generado son como este empleo mal pago pero si nos ha afectado las quebradas porque Aguachica tenemos agua cada 21 días el desplazamiento que les decía y aparte de eso tenemos ya se descubrió que hay mucha minería en la zona alta que también viene y también la parte de petróleo 20 empresas que ahorita pararon su producción desde que el petróleo bajó entonces decimos que no es coherencia en la paz y lo que hace el gobierno quiero quiero agradecerles como están manejando el tiempo pero quiero recordar algo ayúdenos a construir propuestas y rutas de acción entonces si tenemos un problema en Gamarra o allí en Aguachica en Aguachica hermano ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer para allá? organizar la gente construir una agenda de defensa del territorio ¿qué es lo que debemos hacer? ¿entendés? porque diagnosticamos sí pero el diagnóstico ya lo tenemos para los coros regionales aquí queremos propuestas está bien que hagan el discurso como quiera pero ayúdenos a construir propuestas rutas de acción y fundamentación política de la asamblea gracias el número 11 11 13 y 1 bueno espere ¿cuál es ese asignado? 11 11 terminamos ahí 33 minutos de trabajo vamos a almorzar vale y regresamos tomamos la palabra tranquilos va a haber tiempo ustedes no pueden imaginar cuántas intervenciones podemos hacer todavía listo buenas tardes compañeros pues me alegra pues ser el último soy comunicador social periodista presidente de la asociación de medios comunitarios independientes de Colombia con todo respeto acá todos hablamos muy bonito pero la idea es que esto no se quede entre palabras los medios de comunicación y más comunitarios que son 500 medios de Colombia la mitad de ellos ubicados acá en Bogotá pues lamentablemente llevamos dos años sin podernos reunir y a veces es difícil reunirnos los mismos medios de acá de Bogotá imagínense ahora de todo el país ¿qué le proponemos nosotros como medios comunitarios? ayudarle con esos conocimientos que nosotros hemos adquirido en la marcha en la experiencia de 10 años otros medios 20 años que llevan 30 años como medios comunitarios facilitarle nuestras cámaras invítenos la propia les comentaba ahorita invítenos a copayán invítenos allá ya suscribamos hacemos una nota bien bonita bien chévere para que sea difundida en esos 500 medios que afortunadamente tenemos un lazo bien chévere porque trabajamos desde la zona entonces la idea de hacerse la propuesta es esa compañeros invítenos hacemos algunos talleres de creación de páginas web les enseñamos cómo subir esos videos a internet a Google a YouTube les proporcionamos nuestras cámaras hacemos algunos talleres algunas propuestas para ver cómo nos levantamos más medios invítenos está la propuesta desde Red Unipaz en un medio que se convirtió hace meses y medio con la conversión redunipaz.org ahí estamos para colaborarles en conifaz la idea es que no se quede esto acá porque es lo que yo veo como medio de comunicación entonces la idea es invitarlos difundirnos y hacernos fuertes más con lo que vienen ahora con el protección de paz muchas gracias a las 2 de la tarde puntual disfruten del almuerzo quieras de la tarde